Buenas, buenas, buenas. Acá estamos con Hugo de Movete Verde. Se los conocen un montón ya. En el ambiente es como el más conocido y la verdad que muy amable. Y podemos sacar de lo malo, vamos a sacar algo bueno porque tenemos tiempo para hablar tranquilos. Y un montón de preguntas que yo quiero hacerle y sé que otros chicos también quieren hacerle. Así que, bueno Hugo, primero me gustaría saber un poco de, a ver, en nivel personal, cómo te iniciaste en la movilidad eléctrica. ¿Qué tal, cómo andás Facundo? Mirá, buena toda la gente que va a ver esto. Acá un poco lo que yo me inicié, un poco como, vamos a ponerle como algo fortuito. Yo en el año 98 tenía la inquietud de armarme un vehículo eléctrico, prácticamente una bicicleta de cero. Acá no se conocía nada, en Uruguay tampoco, porque fue donde yo arranqué. Y los motores que habían de China en ese momento eran impagables, fortuna. Y arranqué armándome una bicicleta eléctrica para mí, en el año 98, con un alternador viejo que había de una moto vieja en el taller de mi papá. Y así arranqué, empecé a adoptar, luego modificar bobinado, o sea, las baterías eran baterías de gel, que ni siquiera, ni siquiera hoy es pensado de ponerse la nada, porque no duraban nada. Y ahí arranqué, arranqué haciendo eso como hobby para mí, y después, con el transcurso de los años, lo iba haciendo como hobby los fines de semana. Para gente que me la quería, veían la mía y querían una, entonces empezamos todo ahí. También se sabe que en esa época los precios también eran mucho más altos de lo que hay ahora. Claro, pero para vos de formación, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Ah, ok, ok, mirá. Nada que ver con lo que es, nada con lo que es la movilidad eléctrica, voy por hoy, pero sí tiene que ver con lo que es la puerta electrónica. Toda la vida me dediqué a lo que es ingeniería en telefonía celular, o sea, siempre trabajando dentro de las centrales de telefonía para las empresas de acá de Uruguay, incluso a nivel internacional, a través de Ericsson. Pero esto arrancó como un hobby. Año 98. Ok. Así que hace un poquito de tiempo que estamos en esto. Increíble, sí, increíble. Sí, yo veo, vi, creo que en Flabber, viste la película esa de Roy Williams, que es un inventor, ahí aparece un monopatín eléctrico que tiene como un panel solar atrás, y esa película, si no me equivoco, es de por ahí, 96, 98, era una... Esa película creo que estuvo en el 96. Sí, sí, sí. Es más, hay indicios mucho mayores que todo el mundo conoce, lo que es la movilidad eléctrica con lo que son los GM, la General Motors con el EV1. Y bueno, esos estuvieron desde el año 92 casi hasta el año 96, recorriendo Estados Unidos, con un sistema bastante particular, que la empresa no vendía los vehículos, sino que se los daba como un leasing delquilado. Pero al final, a través de un montón de pautas políticas y muchos intereses de por medio, bueno, lo tuvieron que sacar del mercado, sacárselos, sacárselos a uno que los tenía, y destruirlos. Pero bueno, son... Sí, 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 en los 90 era, o sea, a ver, las baterías de litio son del 90 más o menos, que se empezaron a masificar, y sí, eso que vos decís salió en la peli de quien mató al auto eléctrico, ¿no? Está buenísimo. Sí, esa serie yo se la recomiendo a un montón de gente que tiene ganas de ver cómo nació toda esta movida, arranca ahí con algo, un documental medianamente, dándole una ayuda, dándole un impulso a lo que son las movilidades eléctricas. Pero vehículos eléctricos, el primer auto eléctrico fue, el primer auto a nivel mundial, auto, cuatro ruedas con motores, fue eléctrico. Después salió el de combustión, pero el primero fue eléctrico, la primera idea fue un auto eléctrico. Entonces, o sea, la pifiamos ahí, pero bueno. Sí, pero bueno, entonces vos tenías esta inquietud, volviendo un poco a tu vida, empezaste a laborar, ¿y cómo nació el taller entonces? ¿Cómo llegamos de un hobby a un taller? Mirá, yo como te decía, del año 98 hice mi primer bicicleta eléctrica. En el correr de los años, hasta el año 2011-2012, yo lo decía, como tú, los fines de semana, gente que me las pedía. Tanto por, en ese momento no era tanto Mercado Libre, pero en el boca a boca la gente me iba pidiendo, entonces yo iba armando las bicicletas prácticamente que artesanalmente. Con baterías de gel, esas cajas de plástico que venían de antes, todavía no estaba la posibilidad del litio porque era muy caro. Claro, claro. Así lo iba haciendo los fines de semana. Llegó un momento que tenía ocupado todos los fines de semana haciendo cosas para los demás. Yo tenía mi consultor allá, que la había abierto en el 2002, hasta el 2013. Ahí es donde empecé a ver que el mercado de la telefonía crecía mucho, yo estaba muy saturado, dormía tres horas, tenía muchos problemas con los empleados. Entonces, opté por tirarme al agua y decir, bueno, cierro la consultora, gano un poco menos de plata, gano mucho más en salud mental y salud física, y me abrí el taller. Solamente con dos bicicletas y dos bancos de la Urbo básicos. Y ahí, en el 2013, en marzo, abril del 2013, nació el taller Movete Verde. Claro, pero ya en el nombre está como la intención de la movilidad eléctrica, ¿no? Sí, salió algo, ponele que por suerte, por intuición, por, no sé, digo, voy a pensar un nombre de fantasía para ponerle al taller. Y así estuve pensando unos 15, 20 días, un mes, hasta que en una que me surgió Movete Verde. Y bueno, ya hoy por hoy ya hay marca registrada, tal nombre registrado, hay 3, 4 patentes que ya se están registrando. Son patentes que no son ninguna invención, son patentes de uso de determinadas cosas en algunos motores, en algunas baterías, pero son patentes básicos. Está muy bueno. Está muy bueno, o sea que ahí, desde el 98 hasta el 2003, vos fuiste como ocupando los fines de semana, porque son un montón de años, ahora parece que son 5 años por lo menos. Entonces, vos fuiste como acumulando esa experiencia, haciendo como una transición, y abriste tu taller. Exacto, ahí, en el 2013, es que me dediqué 100% a full a lo que es la movilidad eléctrica, 100%. Entonces, sí, hacía unas reparaciones de bicicletas convencionales, porque el movimiento de la bicicleta eléctrica no era tanto, entonces tenía que vivir y sobrevivir de alguna cosa. Entonces, hacía todo en la parte de bicicletas convencionales, y aparte, en el medio de todo eso, también surgían los proyectos de la facultad. Les hacía los prototipos de diseño industrial a lo que es FADU, la Universidad de Palermo, la Universidad Austral, colaborando con el equipo de la UTM de Pacheco para que vayan a competir en Dallas, al Shell Eco Maratón, se intentó llegar también en esos años, a ver si podíamos llegar a competir en el desafío Atacama, que es uno de los desafíos solares más grandes a nivel mundial, pero no pudimos, o sea, no llegamos con la plata ni los esfuerzos que teníamos que visitar. Pero sí, en el medio de todo eso, sí, arrancó toda esa movida. 2013 a full con lo que es movilidad eléctrica. Claro, y en principio era solo bicicletas, ¿no? ¿No había otro tipo de vehículos? En principio eran bicicletas y alguno que otro monopatín o algún que otro triciclo, esos tipos de transporte de personas y de las fábricas, como el diseño de facilidad, eran los tipos de diseño industrial que me pedían algo, traían un bosquejo, un dibujo y querían que más o menos se aproxime a hacer el prototipo de eso. Hay, hoy por hoy creo que debo tener más de 60 prototipos fabricados, todos distintos. Algunos con mayor estética, otros con menor, algunos con mejor andar que otros, algunos con la muestra. Prácticamente que no eran prácticos ni en lo que es autonomía, ni en lo que es viabilidad sustentable para andar en la vía pública. Pero hay de todo. ¿Y vehículos para personas con movilidad reducida y eso laburaste también? Sí, hice un par de vehículos que son los adaptadores a las sillas de ruedas. Ah, ok. Adaptadores, pero ¿qué pasa? Ahí habré hecho cuatro, cinco, no más que eso. No se larga en producción eso porque cada persona con su propia opacidad tiene ciertas limitaciones. Esas limitaciones también van enganchadas a lo que es el formato de silla que tiene. Supongamos que es una silla. A esa silla hay que alcalde el sistema, entonces ya te cambia el diseño de toda la parte estructural, es muy personal y muy a medida de cada uno. Son trabajos muy personales. Después también se hicieron bicicletas con asistencia eléctrica para las handbikes, que esas las estaba usando la gente de Fabián, de Rodamax. Ok. Entonces, eran una especie de ayuda, pero ya para ese tipo de silla, ese tipo de triciclo, vamos a decir. Claro. Porque él le da un poquito más de libertad a la gente que tiene falta de las dos piernas o no tiene movilidad ninguna en ninguna de las dos piernas. Claro. Sí, sí. Y en este tiempo, desde que vos empezaste a laburar, que creció así como, por ahí no los primeros años, pero por ahí ahora ya se ve como una demanda muy grande, pero vos empezaste como un hobbista, digamos. ¿Pudiste mantener algún hobby, algún tiempo para hacer algo de lo que a vos te despertó todo esto, más allá de lo profesional? Sí, sí, eso. Siempre, siempre estoy haciendo cosas nuevas, cosas raras. No te digo que inventando, pero sí aplicando todos los conocimientos a lo que son motos, autos, triciclos. Ahora tengo cuatro o cinco proyectos en la vuelta. Uno de ellos es que estoy convirtiendo en eléctrico un ICETA 300 del año 58. Ya lo tengo usado en casa, está en el garaje guardado, un mes Hermitz del año 56. Son dos autos que se llaman microcoupé. Después ayudé a un par de amigos que se armaron una Vespa eléctrica. Una del año 58, 59 y otra 62. Pero bueno, todo se va amulgando más o menos ahí. Y después diseño de estructura, de carrocería, para microcoupés, la conversión de motos. Hay dos que están ahí en la vuelta, que son motos convencionales, que están pasando eléctricamente. O sea, todo se puede hacer. El tema hoy por hoy va un poco por el tema de la plata que la gente quiere invertir. Claro. Hay gente que se asusta los valores y es como yo le digo a un montón de gente. Vos vas a tener un vehículo que va a ser único, que va a estar armado con los mejores componentes que se consiguen en el mercado. Vas a tener respaldo, vas a tener ingeniería de por vida hasta que se muera. Entonces las baterías están hechas acá, se les mandan a fabricar acá, se ensamblan acá. Lo único que se trae de afuera es las pilas y eventualmente una BMS. Es una placa interna que llevan las baterías de litio para el control de cada una de las celdas. Entonces si se pide una BMS especial es porque se requiere un cuidado más específico de acuerdo a la acción de un ser vehículo. Entonces vos la batería te va a durar, en vez de un año te va a durar 5 o 10. Eso varía mucho en lo que son costos, varía lo que es la calidad del producto final. Sí, sí. Aparte que si bien tiene volumen grande, todavía no estamos en un volumen para hacer como una economía de escala. Decir, bueno, bajar costos, todavía estamos como en esa etapa incipiente. La Vespa está buenísima porque vi varios proyectos porque claro, como la Vespa tiene como esos protectores de la rueda que creo que es el tanque, ¿no? Mira, la Vespa viene a ser, como proyecto viene a ser como una Harley Davidson. Claro. Es que es amante de la Vespa, es amante de la Vespa. No le pongas una ciambreta, no le pongas nada en la vuelta porque no te lo va a agarrar. Claro. Lo mismo que Harley Davidson, vos le podés poner un Yamaha al lado, pero el amante de Harley Davidson es seguidor de marca. Esto es más o menos igual. Lo mismo pasa con la micromovilidad, que vos la conocés muy bien, que son los monopatines. Vos tenés monopatines de repente que son de diferentes marcas. Tenés Xiaomi, Ninebot, ZX, tenés Low, tenés muchísimas marcas más. La gente es de Minimod y tenés muchas calidades y tenés muchos precios. Totalmente. La gente que se libera de una marca en especial, de repente dice, ah no, esta no la tomo. Porque en vez de marca, o sea, estamos viendo los productos por marca y de repente nos estamos evaluando que la calidad, por más que sea un poco menor y el precio sea bastante menor, de repente te puede dar mejor rendimiento para el que vos crees. Claro. O sea, hay gente que te está pidiendo hoy por hoy monopatines con 120, 130 kilómetros de autonomía. Sí, está todo bien. Hay monopatines con esa autonomía, salen carísimos. Sí, sí, sí. Pero qué pasa, si querés un monopatín con esa autonomía, lo que tenés que hacer es comprarte un monopatín que te des 40 kilómetros de autonomía y comprarte una batería extra. Y que la batería sea extraíble. Increíble. Entonces acá ponés y seguís, pero 120 kilómetros arriba de un monopatín, ¿quién lo anda? O sea, decime una persona que haya hecho 120 kilómetros de corrido arriba de un monopatín. Cuando te bajás tenés que llamar a un giropráctico para que te contrascule, porque no podés. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es otro modo, ahí es otro modo. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en la Vespa vas sentado, digamos. Pero bueno, en el monopatín vas parado. Y ese es un poco el tema, ¿no? Porque vos, como que vos viste más la transición, porque vos estuviste trabajando mucho tiempo con las bicis. Y en las bicis, digamos, estructuralmente no hay, no está la novedad o no está esa cosa que se da con el monopatín. Que ya en la estructura la ves y se le pide una exigencia en un monopatín, que ya para una bici eléctrica sería difícil, ¿no? Porque una bici eléctrica que haga 120 kilómetros y ya la tenés que pensar de otra manera. Pero un monopatín... Mira, mira, hoy por hoy, si vos me decís, me quiero comprar una bici eléctrica, o me quiero comprar un monopatín, o me quiero comprar un auto, o lo que sea que te quieras comprar, tiene que ir todo vinculado a cuál va a ser el uso que vos le vas a dar. Claro. Bueno, yo le digo a un montón de gente, yo le digo a toda la gente, le digo, vos podés ir al supermercado y comprarte un changuito de mercadería. Vos podés ir tanto en un Fiat 600 como en una Ferrari. Totalmente. Al recorrido va a ser el mismo, y los dos tienen cuatro ruedas, los dos tienen dos puertas, y los dos tienen un motor. Con uno vas a ir con un poquito más de estilo, con el otro no, con él es. Hay que ver qué rendimiento que querés sacar. Cuando vos te vas a un monopatín, el monopatín en realidad fue pensado como lo que se llama vehículo de última milla. Es un kilómetro medio o dos kilómetros de recorrido. Si vos lo usás, te venís con el auto, estacionás en Dersen a Sur, te bajás el monopatín del baúl del auto, te vas al microcentre, sé los trámites y volvés, ese es el uso perfecto para un monopatín. Que sea plegable, que sea liviano, no precisás más que eso. Ahora, si vos me decís que te vas todos los días desde Villa Urquiza, Saavedra, San Justo, al microcentro, y querés ir a laburar, ir y volver en monopatín, yo te digo, pensalo dos veces. Comprate mejor una bicicleta. No tenés espacio, comprate una buena bicicleta plegable. En el mercado hay mucha, mucha, mucha porquería. No quiero decir marca, porque las conozco todas. No quiero decir marca para entrar en un conflicto gremial, ponele. Pero hay mucha bicicleta, mucho monopatín, que las calidades no rinden ni la más mínima. O sea, los mirás y ya se rompen. Hay que tratar de evitar eso. Yo por eso, muchas veces, hay gente que se compra una bicicleta y me dice, che, no me duró nada, me duró tres meses. Y sí, comprate algo bueno. Ya que vas a invertir tanta cantidad de plata, porque ya arriba de los 15 mil pesos ya es mucha plata. Hoy por hoy cualquier cosa sale más de 15 mil pesos. Entonces, cuando vas a invertir cierta cantidad de plata, pensalo, aunque te demores 15 días más, un mes más, andá, probálo. Andá al lugar donde la gente te explique por qué, cómo anda, cuáles son. O sea, no la compres por internet solamente porque la viste linda. ¿Me entendés? Sí, sí, está. Ahí está el tema. Y la gente no la entiende. Y la gente no la entiende y siguen comprando cosas malas. Y después vienen, de repente, vienen muchos a mi taller. Claro. Me dicen, sí, me compré, esto es una porquería. Y yo no sé, lo mandé a comprar. ¿Me entendés? Yo, para mí, la gente se tiene que asesorar mucho más. Preguntar mucho más. Aunque le lleven más tiempo. No calentarse en dos minutos y porque salió una oferta en internet, compraba. Claro. Sí, sí. Hay mucha compra impulsiva totalmente, que es un poco lo que nos alimenta esto. Más ahora que hay tiempo en casa. Pero también, aparte, cambian, como vos decís, las necesidades, las condiciones. Porque por ahí vos ves un review de España que la calle es una alfombra. O que el problema de ellos es la subida, la bajada. Y no pasa ahí. Digamos, también uno es difícil como ver un producto y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis condiciones de uso? Porque por ahí yo vivo, qué sé yo, alguien vive en Puerto Madero, o alguien que vive en Villa Crespo, ni te cuento una persona que vive en Córdoba, que son toda subida y bajada. Digamos, a mí cuando me pregunta alguien de Córdoba, yo no me animo, por ejemplo, a alguien de Córdoba a recomendarle un monopatín. Porque, no sé cuántas subidas, cuántas bajadas te digo. Por eso también es difícil recomendar algo. Tenés de todo, porque en Córdoba, estando en ciudad, que no hay tantas subidas y bajadas. Hay muy pocas, pero hay algunas. Ahora, si vos me decís que vive en Tralasierra, y yo te digo que no te compres un monopatín cualquiera, porque las calles mayormente son de ripio, de tierra. Claro. O sea, son dos cosas. Hay gente, por ejemplo, que hoy por hoy acá, para andar en ciudad, viene y me dice, me quiero armar una bicicleta eléctrica. Perfecto. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto medida de altura? ¿Qué recorrido vas a hacer? ¿Y por dónde vas a andar? Dice, peso 80 kilos, mido un metro setenta y cinco, que es lo normal, y voy de, ponele, Núñez a microcentro todos los días. Quiero ir y venir a trabajar. Claro. Digo, ¿qué es el bicicleta? Una mountain bike. No. Claro. Ustedes que comprarte una bicicleta que en lo posible sea algo híbrido. Claro. Híbrido se llama una bicicleta, que puede ser un cuadro de mountain bike, puede ser un cuadro de paseo, con unas cubiertas que no son ni de mountain bike tan anchas, ni tan finitas como una de ruta. Entonces le ponés un híbrido, una bicicleta para andar por la ciudad, cómodo, liviano y rápido. Entonces la gente la mira y dice, ah, pero no me gusta. Y lo que pasa es que si vos estás acostumbrado a ver todos los días un elefante, mañana te lo cambies, te pones un rinoceronte, me dicen, no, el rinoceronte no me gusta. El tema es que vos tenés un elefante adelante, entonces te lo meten por la cabeza. Y no es así. Sí, sí, sí. Tenés que tratar de buscar. Entonces, cuando viene la gente, el 95, 98% de la gente que viene a mi taller no sabe ni qué es lo que quiere comprar. Claro. ¿Qué pasa? Después que yo les muestro, les digo por qué, qué modelo de bicicleta, qué rodado, qué tamaño, qué batería, qué motor. Sí. Después que los flacos empiezan a entender por qué yo les ofrezco ese servicio personalizado y ese servicio de una bicicleta a medida para lo que ellos están buscando, se van contentos. Y yo tengo gente que tiene bicicletas mías desde el año 2013 y siguen andando. Me dicen, no me bajo nunca más, no me subo más al auto, no me subo más al sufte. Claro. Lo mismo pasa con los monopatines. Lo mismo. Tenés monopatines, de repente los vas a usar y por calentura lo usaste una semana, te lo compraste y después decís, ah, ya no lo uso más porque viene el frío, viene el invierno. Entonces, claro. O sea, si vos en ese monopatín gastaste 30 lucas, lo usaste tres meses, hacés en cuenta que pusiste 10.000 pesos de tu bolsillo por mes para ir en monopatín. Claro. ¿Entendés? La idea es amortizar esa plata en el tiempo. Ahora, dentro de poco yo ya estoy haciendo un poco tratativa, estoy viviendo un poco todo, estoy abriendo un taller más grande. Ok. En este taller vamos a tener arriba de 260 metros cuadrados. Wow. Ahí vamos a tener todo lo que es servicio técnico, venta, ya estoy cerrando con 4 o 5 marcas locales de mercado para darle servicio técnico oficial. Vamos a tener un área de dimensionamiento, un área de armado, un área de prototipo. O sea, vamos a tener un taller serio en donde la gente que venga va a poder ver varias marcas, varios productos, varios modelos, varios precios y en base a eso va a poder elegir y con un asesoramiento un poquito más personalizado al vehículo que van a comprar. O sea, tratar de hacerle que él gaste la menos cantidad de plata posible pero que sea un vehículo adecuado para lo que quiere. Sí, sí. Eso sería genial. Digamos, un poco la razón de esta entrevista es porque vos como pionero empezaste esto pero la verdad es que hace falta para la cantidad de vehículos que se pretenden porque si uno quiere decir hay una transición a la movilidad eléctrica la verdad es que no se te ocurre que vendan vehículos sin posventa porque como todo necesita sus arreglos, su mantenimiento como la bici, como todas las bicicleterías que hay ¿cómo debería haber esa transición al eléctrico? Y bueno, después, obviamente que como vendedor tenés mucho valor agregado si tenés posventa. Esa es la idea porque nosotros estamos viendo que o sea, hay mucha gente que importa por decirte barbijos. Sí. Y justo cayó que en el contenedor le sobraban tres metros cúbicos y dijeron ¿qué ponemos? Y vos metes monopatines y metes monopatines. Vendieron esa tanda de monopatines y vos les dís chélico mirá, se me rompió la batería se me pinchó una rueda se me quebró el mástil me pasó X no, no tengo repuesto. Entonces, no sirve. Entonces no sirve. Y hay mucha gente hay muchas personas que están en el negocio de la importación y exportación vendieron en el momento lo que está en boom chao, listo, después arreglate como pueda. Entonces, tratar de que la gente que compre, la gente que lleve algo, la gente que venga a hacer un servicio técnico por lo menos esté lo mejor asesorado posible cosa de que lo que vaya a comprar le dure y le sirva y le solucione el problema no que le traiga el problema. O sea, hay muchos monopatines que la verdad yo sinceramente no he podido arreglar. Claro. Pero no pude arreglar porque no no hay propuestos para ese modelo. He tenido que empezar a hacer malabares para tratar de acomodar y adaptar otro controlador a otro display a ese monopatín. no queda original pero te queda funcionando. Pero sí. Sí, sí. El problema es eso. Que algo que vos que nosotros divulgamos de alguna manera como movilidad sustentable después no vaya a ser que termine generando más chatarra también. Que yo a mí personalmente me pasó porque como todos los monopatines primero que compré como nadie vendía se los compré a viajeros. Tengo sí monopatines muy buenos pero sin respuesta ahora digo tengo dos monopatines que son prácticamente chatarra que funciona el motor funciona la batería pero tenían controladora propietaria bueno vos lo viste y acelerador y freno propietario y ahora para adaptarlo es una inversión de plata que la verdad no sé no creo que valga la pena. No no te vale la pena. Bueno un poco para eso también es lo que hay que hacer y tener que el servicio técnico y la casa de venta estén en el mismo lugar entonces vos sabés que la cara siempre va a ser el mismo y no vas a tener que te dicen che sí me compré un monopatín por Mercado Libre bueno ¿a quién se va a comprar? un flaco de Misiones le tengo que mandar el monopatín a Misiones eso es un pleno me compro un monopatín y yo vivo en Capital Federal y no tenga que mandar el monopatín ponele con toda la suerte a La Plata a Rosario a Luján a donde quiera y ahí es complicado entonces tener un servicio acá en Capital y brindar un buen servicio eso es fundamental en base a eso es que por eso es que no sé yo como sabés vos yo mucho las redes no las manejo subo algo desde en cubano porque no sé por subir algo pero no soy muy amante de las redes y sí sé que es necesario tener redes bueno ahora estamos justamente con uno de mis hijos y un primo mío estamos armando una página nueva de internet para que haya también un carro de compras el taller adecuado va a haber una sala donde si vos traés un monopatín porque se te pinchó querés cambiar una cámara una cubierta y tenés que esperar 40 minutos ustedes en un lugar más o menos cómodo sentado podés tomar un café podés comerte un sándwich y lo esperás y te llevás el monopatín andando de vuelta excelente o sea brindar un servicio al cliente que hoy por hoy está en las manos de no sé quién porque hay veces que voy a llegar con algo y te dicen no no te la arreglo no te la reparo ni siquiera te la miro y pasa así de todos lados y creo que también ahí está la clave de que muchos chicos se enojan con los precios viste con los precios no solo de de lo que sale el monopatín sino de la reparación pero también hay que verlo desde el lado de la oferta y del lado de que no mucha gente lo está haciendo y que es necesario que mucha más gente lo esté haciendo también mira hay veces hay veces que la gente se enoja cuando vos le pasas un presupuesto vamos a estar claro que todo lo que son monopatines lo que sea que sea importado tenés un 100% de incremento de impuestos cuando vos lo traes bien si es un producto mucha gente te dice ah sí yo ese motor ese motor en China lo vi a la mitad del precio de lo que está acá claro pero vos lo viste en China pero después no le calculaste todos los impuestos del flete los impuestos que tenés al entrar en aduana el IVA todas las percepciones que tenés en la mitad del camino entonces uh pero en China lo consigo en 20 dólares y acá me lo venden y sí porque los impuestos que estamos teniendo son muy caros yo ahora estoy tratando de ver de si puedo llegar a negociar negociar en cierta forma por lo menos que me bajen los aranceles a todo lo que son materia prima para conversión de vehículos eléctricos o sea hoy por hoy estamos pagando un 35% solamente cuando ya ingresa el puerto de Aguana acá claro más un 27% de lo que es IVA más ganancia más ingreso bruto claro entonces y eso mantó lo que es el flete el seguro el tiempo de transporte de China que está en el cuero de China hasta acá todo eso se te va un 100% tratar de bajar ese porcentaje a lo menos posible por lo menos que no me cobren el 35% de impuesto claro y que mientras sea material para vehículos sustentables entonces fomentamos la movilidad sustentable fomentamos el tema de no polución fíjate ahora en 20 días que el mundo se paró por decirlo de una forma se está limpiando por todos lados sí, sí, sí notablemente esa ventaja a la fuerza la tuvimos que aprender por todo este tema de vida sí a la fuerza la tuvimos que aprender o sea nosotros venimos peleando hace muchos años yo estoy en la asociación de vehículos eléctricos AVEA sí AVEA AVEA es una sociedad que ya se formó hace muchos años está peleando por todos lados se han metido varios proyectos de ley dentro del congreso la ley de las bicicletas eléctricas para que sean hasta 500 watts y 25 kilómetros por hora sin acelerador ella se impulsó a través de AVEA con todo eso todos los que estaban en la directiva en ese momento se fueron hasta el congreso 7, 8, 9, 10 veces no me acuerdo la cantidad de veces que fueron para presentar los papeles y que esos papeles fueran aprobados después entró como proyecto de ley después del proyecto de ley se reglamentó esa ley que se cumpla o no se cumpla en el momento en la calle es otra historia claro hay una ley y hay una línea a la cual estamos siguiendo ahora se está armando también un documento para todo lo que es micromovilidad patinetes eléctricos one wheel todo lo que es movilidad más reducida que una bicicleta pero bueno todo eso lleva su tiempo y hoy por hoy las autoridades de repente le dan bola o tienen otras prioridades y eso lo dejan un poco relegado pero esa es la idea también está en lo que es la parte de lo que es conversión de vehículos eléctricos hoy por hoy no hay ninguna ley que te diga si yo te hago la conversión de vehículos podés circular sin problema hay que mezclar un poco todo lo que es la ley de vehículos artesanales con la versión versión al registro ya hoy por hoy te aceptan dar debajo un motor a nafta y poner un motor eléctrico ya hay un par de casos que han pasado las BTB pasaron pero que pasa ese vehículo tiene la BTB puede circular por la calle pero la aseguradora no te lo asegura porque hay un hueco en el medio donde la aseguradora dice pero si tenés un accidente o atropellás a alguien este vehículo no es homologado ¿me entiendes? es un tema burocrático y en el medio hay un hilo que en el medio está cortado entonces hasta que no se unan esas dos puntas no podemos lo mismo pasa con un vehículo a nafta normal vos te compras en una agencia de autos un auto cualquiera lo modificás lo chipeás lo bajás le cambias las llantas todo el día que tenés un accidente el seguro se abre de pierna y te dice señor usted modificó el vehículo este no es el vehículo que sale de fábrica entonces no lo pagamos mucha gente no lo sabe y lo sigue haciendo el día que tengas un accidente bueno agarrate arreglatela lo mismo pasa con la movilidad eléctrica la movilidad eléctrica pues fue lo mismo ¿qué pasa hoy si alguien con un monopatín que anda por ejemplo yo he tenido hasta el Valtron X que hagas 120 kilómetros por hora atropellás a alguien o te pegás un palo contra algo o tuviste un accidente ¿quién te cure? nadie no no solo por robo vos esas cosas podés llegar a conseguir un seguro pero no de es un tema yo pienso que ese es un tema más importante que un robo claro ese es un tema el tema es que si vos bajas uno de esos y atropellás a alguien o lastimás a alguien ese es un tema importante si el que está arriba se lastima porque no lleva casco no lleva guantes protectores con nudillos no lleva rodillera no lleva codera la ley no le dice que no que lo tiene que usar obligatoriamente pero es cuidarse uno si totalmente si vos no llevas un monopatín mínimo casco y guante con protección de nudillos mínimo mínimo y se lo digo a todo el mundo mínimo ¿entendés? sí, sí totalmente también hay mucho miedo porque como la comunidad todavía es pequeña relevativamente pequeña ¿no? que genera algún prejuicio las actitudes de todos los que andamos en monopatín ¿no? también o en Neskay o en cualquier vehículo eléctrico que goza de esta impunidad ficticia que va a terminar en breve y somos como cada uno como andamos como representantes por ahí y cada actitud que nosotros tenemos porque si pasa un auto en rojo van a decir ese es un pelotita pero si pasa alguien que lleva un vehículo de movilidad personal van a culpar a todos los que usan vehículos de movilidad personal entonces esa es un poco la verdad que es una responsabilidad que es esto ¿no? como el virus como quedarse en casa bueno también la responsabilidad del que maneja un vehículo de movilidad personal cuidarte vos cuidar al otro y cuidar toda la comunidad porque en base a esa a esa percepción que tengamos en este momento es que se van a elaborar esas leyes que que por un lado por ahí son necesarias pero por otro van a obviamente van a reducir y la gente que haya hecho una inversión por ahí lo puede lo puede parecer Mirá ahí hay una cosa que es muy fácil no hay leyes todavía o sea nosotros podemos hacer lo que queramos con un monopatín ¿ok? Si Si cruzamos un semáforo en rojo nadie nos va a decir nada si vamos por la vereda nadie nos va a decir nada si supongamos nos ponemos a saltar en el medio de la plaza y del parque nadie nos va a decir nada entonces en ese caso ¿qué es lo que hay que hacer? Todo aquel que tenga un vehículo de movilidad personal ya sea monopatín one wheel lo que sea no importa pará en un semáforo en rojo pará no cruces si ves que alguien lo va a hacer y que viene también en un vehículo decile che loco mirá ¿por qué no esperamos un poco? así la gente nos respeta a nosotros también claro el respeto empieza en su casa entonces si vos vas en un monopatín que yo a mí me ha pasado muchas veces que yo en los semáforos y en las sendas peatonales dejo pasar la gente la gente pasa caminando y después paso yo porque es un vehículo entonces si viene alguien y pasa y digo ¿por qué pasas? están apurados están puedes esperar dos minutos y respetar las leyes de tránsito o sea a vos no te dieron un monopatín para que para desobedecer toda la ley de tránsito entonces todos los días pasa eso pasa lo mismo si vos agarrás y lográs que empiésemos a ser un poquito más serios responsables y solidarios entre todos cuando vaya a salir una ley va a salir una ley mucho más flexible y más tranquila y no va a ser tan agresiva porque va a llegar un día que te van a decir ¿sabes una cosa? como en España ahora los monopatíes están prohibidos el que te agarre con monopatí te lo llevo y te lo secuestro totalmente y se perdieron todos los privilegios de la noche a la mañana es un vehículo que sirve que ayuda es un vehículo que te ahorra tiempo te ahorra plata te ahorra no sé puedes estar 15 minutos antes en cualquier lado si totalmente te dejan subir el surte te dejan subir al tren te dejan subir un colectivo con un monopatí no desaprovechemos eso va a llegar un día que te lo van a cortar y la gente cuando se lo cortan si ah te acordás que bueno que te hago un monopatín y si no respetaste las leyes si lo mismo usa casco usa casco usa casco todos los días le decís usa casco usa casco che vos sabés que me caí en la esquina me rompí toda la pera la oreja y tenías que ver un casco punto si si un casco completo también te diría ahora que viene el invierno está bueno implementar acostumbrarse a usar casco completo también si bueno pero que sea un buen casco si 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 te estás protegiendo tu cabeza si si totalmente nada menos ¿cuánta gente cuánta gente vos ves que de repente usan la cabeza para trabajar todos la gran mayoría necesitan la cabeza para pensar y trabajar todos los días pero se desprotegen las manos entonces vos te golpeás una mano te quebrás dos dedos o te rompés las muñecas y las manos también las usas porque estás escribiendo en una computadora en el teléfono estás cortando la comida para comer al mediodía protegete la cabeza las manos son dos cosas fundamentales ¿cuánto te sale impugnando eso? nada te va a salir mucho más barato que ir al médico o al dentista una vez al mes sí totalmente totalmente ¿a vos te han hecho preguntas de algún político o algo más allá de esta asociación vos colaborás ahí o por algún lado alguien se ha acercado o algo? mira a través de la asociación fue que más o menos se armó un primer paper donde se presentó la ley para las bicicletas eléctricas eso fue todo a través de la asociación de AVEA de la asociación de vehículos eléctricos ahí se tomaron vamos a decir razonamiento y se hicieron un par de de reuniones para ver cuáles iban a ser los los parámetros que íbamos a fijar como para la presentación de la ley se arrancó con 500 watts y 25 kilómetros por hora se revisaron leyes europeas leyes americanas leyes brasileras como para estar más o menos en un tono similar con eso hasta ahí todo a través de AVEA fue que salió la ley de las bicicletas eléctricas y después me han consultado un par de veces desde San Lorenzo a la provincia de Santa Fe desde Salta Tucumán y un par de lugares más Mendoza como para ver cómo se iba a implementar una ley o qué es lo que me parecía a mí que la ley debía tener yo ahí solamente emití mi opinión y sugerencias y no más que eso está bien lo que pasa aquí también es como hablábamos hoy una cosa es tener una ley para Capital Federal que con un motor de 350 watts te alcanza y te sobra pero para Córdoba no para Mendoza tampoco para Cucuy tampoco para Salta tampoco entonces se los llevó a 500 watts como para que tratara de emparejar un poquito las cosas claro y hoy por hoy tenés bicicletas que andan a más de 25 kilómetros por hora claro que policía o que agente de tránsito está hoy por hoy capacitado para agarrar y detenerte y decirle esa bicicleta no cumple con las normas de la en ninguno claro no 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 podés tenés que tener una bicicleta homologada y de las bicicletas que hay en el mercado hoy por hoy así como de los monopatines que hay hoy por hoy en el mercado y las motos eléctricas que hay hoy por hoy en el mercado ponele que haya 20 marcas diferentes 50 modelos diferentes sí deben estar homologados y aprobados tres cuatro en todos tres cuatro motos tres cuatro monopatines y tres cuatro bicicletas modelos bicicletas homologados el resto está todo fuera de la norma pero tranquilamente claro sí sí y ahora para para ir cerrando ya porque la verdad que me diste un montón de contenido que está buenísimo para dónde para dónde intuís vos o pensás que va a ir un poquito esto de la movilidad los por ejemplo los autos la movilidad no se va a frenar ahora el tema lo que lo que acá está frenando un poco es el tema de las leyes y el tema de las importaciones que hoy por hoy pongámosle que la vez pasada tuvo el presidente diciendo que iba a apoyar la movilidad sustentable apoyar a las energías alternativas a las solares eólicas y todo bueno esperemos que empiecen a salir leyes ¿para qué lado apunta? y yo pienso el tema de la electromovilidad en su contexto general es para donde apunta general desde monopatines hasta vehículos y hasta colectivos y hasta camiones eléctricos el tema que es implementarlo lleva tiempo y es caro cargadores de vehículos eléctricos hay desde si no me equivoco desde el 2015 ya instalados en las estaciones y pf ninguno está operativo sin decir ¿por qué? y porque ellos están intentando hacer un intercambio comercial el único cargador por el cual nosotros podemos ir a cargar un vehículo eléctrico y que hoy por hoy lo podés hacer es la estación de Libertadores Aguero si la acción hay un cargador ¿qué pasa? ellos te dejan cargar ahí porque como no hay un intercambio comercial entre cliente y estación de servicio es gratis te regalan la carga pero te dejan solamente un vehículo homologado los que están homologados hoy por hoy tenés Kangoo nada más y la Nissan se vendieron 40 y nada más Nissan Leaf que se vendieron también unos pocos los precios son desalentantes los precios se fueron al diablo porque una Kangoo está en 46 47 mil dólares un Nissan Leaf está en 64 mil dólares a un precio desorbitante cuando si vos te pones a pensar hoy por hoy hay una conversión de un vehículo eléctrico que ya un par de amigos han hecho varias y en varios modelos se han hecho desde Fiat 600 hasta una Land Rover 4x4 vi un Twingo también ¿no? vi un Twingo también ¿no? hecho eléctrico acá hay Twingo hay un 12B hay una Meari hay un Seat y Visa hay dos o tres Kangoo para el lado de emisiones que se han hecho eléctricas un PIA 600 ahora estamos con las Micro Coupé entonces vos una conversión ponele medianamente básica por 14 mil dólares si vos pones el auto te hace una conversión con batería de litio perfectamente y tenés un auto que no te va a consumir ni aceite ni combustible ni nada cero mantenimiento o sea es mucho más barato si es un vehículo que hay que se está armando también una ley para homologar la conversión de esos vehículos que la gente que haga la conversión esté registrada que esté apta que tenga los conocimientos para hacerlo cualquiera puede agarrar dos cables lo unís y ya saliste anduvo pero como vos bien sabés podés enganchar un cable hiciste tres cuadras se te ponen en corto y se te prende fuego si si en un vehículo grande eléctrico no puede pasar porque es mucha energía que te hace es un peligro si 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 y de eso se puede seguir hablando podemos seguir hablando tres días si si totalmente no era saber eso era saber un poco lo que vos veías vos decís que tiene que haber como un un incentivo para que esto crezca un incentivo a nivel de de leyes para que facilite mucho más obviamente en los autos por ahí en los vehículos de movilidad personal si bien no hay mucho tampoco te frena digamos del todo no pero pero que haya un incentivo para que la gente empiece a a mudarse a la movilidad eléctrica claro entonces vos con eso ya estás reconvirtiendo un montón de cosas o sea vas a estar reconvirtiendo estaciones de servicio vas a estar reconvirtiendo lo que son talleres mecánicos tenés que moverlos y reconvertirlos a que no solamente sean un cambio a pieza sino que empiecen a hacer condiciones o sea es todo un movimiento que se tiene que ir adecuando a la nueva generación o sea vamos al principio de todo antes habían carretas y las carretas llevaban los caballos y los caballos llevaban herradura entonces estaba lleno de herreros por todos lados haciendo herradura cuando vinieron los coches a NAFTA todo el mundo dice ah no te oponían se oponían y se oponían pero llegó un momento que ese herrero tuvo que hacer el curso para arreglar un vehículo a NAFTA si, si te da por ese lado todo es una una línea de que tenés que ir reconvirtiendo y aprendiendo cosas nuevas todos los días exactamente lo mismo bueno desde ese punto también cuando tengamos ya el taller funcionando abierto y todo bien el grande vamos a empezar ya estamos trabajando con también la idea de cursos cursos a nivel inicial medio y un poquito más profesional cosa de que la gente que quiera entrar en la movilidad eléctrica sepa que es un motor de 350 watts sepa que es una controladora sepa que es un display sepa que es una batería cómo cuidar todo eso nivel intermedio cómo reparar todo eso y ya a nivel profesional ya empezar a hacer la parte de diseño pero bueno sabés que lleva mucho tiempo armar toda esa vuelta si, si está buenísimo bueno ojalá pueda conocer el local pronto en algún momento pueda ir a visitarnos ahora con el tema de la cuarentena nos frenamos un poco porque no pudimos hacer nada pero estamos tratando de cerrar de cerrar todo ese lugar y que va a ser un lugar que va a estar piola porque vas a tener de todo y siempre la cara la vas a ver esta o sea no hay arreglo porque es lo único que hay pero si vamos a vamos a intentar hacer algo bien piola y con muchas marcas y que se vayan sumando cada vez más bueno buenísimo bueno te felicito espero que podamos reanudar pronto más allá de todo que gracias por el tiempo que es lo que dije al principio lo bueno de lo malo que te pude estar acá y pude conocer un montón de cosas así que gracias por el tiempo Hugo mira lo que necesites ya sea vos cualquiera o el que siga la página o algo que se meta ahí yo generalmente hoy estoy publicando mucho lo que es Instagram porque se hace todo automático con Facebook con todos lados que me sigan en la página Movete Verde en Instagram y ahí van a salir todas las ideas nuevas va a salir cuando se va a abrir el local cómo vamos a hacer vamos a hacer una inauguración que va a estar muy piola muy buena pero bueno va a demorar un par de meses todo eso esperemos que sea antes pero la idea es todo aquel que tenga dudas preguntas o algo Instagram Movete Verde y ahí me envía la consulta no tengo problema ninguno en contestarla dale yo la dejo ahí en el link así todos pueden entrar directo y gracias por el tiempo Hugo y nos vemos pronto condiciones más normales espero y te felicito la verdad que es un placer estuvo buenísimo nos vemos listo muchísimas gracias a vos gracias 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 por ver el video.